Ser solo tuyo, es el amor para sentirte dueño de todo lo que yo sigo hasta hoy Para que huela este cuarto a rosas, para sentir que ha tocado el cielo cuando contigo estoy sola El amor sin darme riega, del lugar que más te convenga, muero por ser dueña de tu boca Cada minuto, todas mis horas, el amor sin darme riega, la ciudad o entre la celda Hazme callar en mi cabeza vuelta, hazme por ti, te envío tu sesión, pero hazme el amor ¡Vamos allá! Hazme el amor, como Romeo con su julieta Hazme el amor, para que huela este cuarto a rosas, para sentir que ha tocado el cielo Cuando contigo estoy sola El amor sin darme riega, del lugar que más te convenga, muero por ser dueña de tu boca Cada minuto, todas mis horas, el amor sin darme riega, de la ciudad o entre la celda Hazme callar en mi cabeza vuelta, hazme por ti, te envío tu sesión, pero hazme el amor El amor es una armadera, en la ciudad, en la celda Así callar mi cabeza hueca, hazme por ti y me envíe a ti cerca Pero hazlo, hazme el amor 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 2, 3, 1 Но de la luz